Lo que dijo ayer Trump, la posición que dio, el aumento del arancel. Bueno, yo siempre he pensado que el tema de la migración es un tema que va a seguir ocasionando muchas repercusiones para el país, porque al final de cuentas nos van a seguir echando la culpa del flujo de migrantes que hay desde la frontera con Chiapas, en donde no solamente vienen centroamericanos, sino también vienen familias de África y otros países. Y esta es una consecuencia de... Ahora, ¿es posible hacer eso? Yo creo que habría que hacerse una valoración dentro del propio gobierno de Estados Unidos de que esto también va a afectar a ellos, porque muchos de los productos que se van para allá son productos que ellos realmente necesitan. Y que, por supuesto, no es un asunto solamente de cómo decirlo, sino de cómo hacerlo. Yo tengo confianza en que de la expresión al hecho hay mucha distancia. Gobernador, inicia el segundo semestre de 2019, no hay Guardia Nacional todavía. ¿Y se están incrementando un poco las acciones de vivienda en Estados Unidos? La Guardia Nacional, como lo hemos platicado, entrará en funciones de acuerdo a lo que ha dicho el presidente de la República a fines de junio. Yo lo que creo es que se tiene que preparar bien la operatividad de la Guardia Nacional. Obviamente deseamos que entre en función en la Guardia Nacional, que opere la Guardia Nacional, porque sin duda este inter ocasiona la tentación de los grupos que están fuera de la ley en hacer acciones que lastiman a los mexicanos y también a los guerrerenses. Entonces yo creo que hay que prepararse bien para la entrada de la Guardia Nacional. Señor Gobernador, sobre el tema de la sabana y el tema del Cuauhtémoc Salgado. Bueno, es muy lamentable este hecho, igual que otros hechos que han sucedido en la región, que sin duda colocan a la región en un momento muy delicado. He estado en comunicación, he estado en comunicación con el propio Cuauhtémoc Salgado y por supuesto este hecho va concatenado a otros más que se realizaron. Aquí lo importante es conocer qué es lo que originó y qué es lo que motivó y quiénes accionaron para quitarle la vida a Cuauhtémoc Salgado Arroyo, que es hijo de Cuauhtémoc Salgado. Yo he hablado con él y vamos a hacer todo lo que nos corresponda nosotros, independientemente del trabajo que corresponde a la Fiscalía, realizarlo. Señor Gobernador, sobre el tema de la sabana, de la UCOED, cómo van a actuar por parte del Estado, el Grupo Coordinación por la Paz y la Reconstrucción. He leído algunos comentarios de la presidenta municipal en relación a la participación por parte de las fuerzas representativas del Grupo Coordinación Acapulco. Yo creo que lo que se hizo fue lo correcto. O sea, hubo una reunión y el mismo día que hubo la reunión hubo una acción. Lo que yo creo también es que debemos de ser muy cuidadosos todos, de no entrar a la confrontación. Y yo creo que lo que se hizo fue lo correcto. Esperamos que este sea un problema que no crezca. Gracias.